La regidora Laulena Martínez Rubalcaba, el regidor Vicente Pinto Ramírez, el presidente municipal J. Jesús Guerrero Zúñiga, la regidora Lisbeth Guadalupe Gómez Sánchez, Francisco Javier Hernández Bautista de Comunicación Social, la regidora Consuelo de la Cruz Roja, Moe Ramos García, regidor de este ayuntamiento, Reinaldo Flores de Cementerios Municipales, Salopita Contreras del Departamento de Ecología, la regidora Tania Bernardino, el regidor Alejandro Barragán, el compañero Protección Civil, Carlos Chalico, y Dash, Dashir, de Protección Civil, el comandante Alberto Gutiérrez de Protección Civil, la compañera Cintia también de Protección Civil. Vamos a dar la lectura a los puntos a tratar para esta sesión del Consejo de Protección Civil, registro de asistencia, que fuera la lectura que le di al registro antes mencionado, la bienvenida, punto número tres, agenda con puntos varios, cuatro, aprobación de acta de sesión anterior, cinco, presentación del plan estratégico institucional COVID-19, seis, resultados de planes especiales de Estiaje y Semana Santa y Pascua 2020, siete, presentación del plan especial de lluvias y ciclones 2020, limpieza y revisión de arroyos y escurrimientos naturales, ocho, desahogo de asuntos varios, y diez, clausura de la sesión. Voy a ceder a continuación el uso de la voz del presidente municipal para que nos dé la bienvenida a esta cuarta sesión del Consejo Municipal de Protección Civil. Muchas gracias, secretario. Muy buenos días, buenos días tengan todos, regidores, comunicación social, compañeros, coordinadores, directores de aquí del ayuntamiento. Bienvenida, señora Consuelo de la Cruz Roja. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, secretario. Bueno, el día de hoy es importante, en esta cuarta sesión del Consejo Municipal de Protección Civil y Bomberos, donde, bueno, ya si analizamos lo que viene en el orden del día, creo que todos los puntos que nos van a comentar nuestros compañeros de protección civil, pues deben ser de suma importancia, ahí tenemos el orden del día. Déjenme decirles que el día de hoy quiero hacer públicamente una felicitación a toda la unidad de protección civil municipal por el excelente trabajo que se ha desarrollado ahora con lo de la emergencia sanitaria del COVID-19. Han sido días muy pesados, han sido días de muchísimo, pero muchísimo sacrificio. Tenemos dos meses y medio tomando acciones precisas en el ayuntamiento para poder blindar y para poder cuidar la salud de toda la gente de Zapotlán. Y los que han estado ahí han sido protección civil. En los filtros sanitarios, donde fueron dos meses de sacrificio, ocho horas todos los días, todos los días, en el sol, tomando la temperatura a las personas que entraban a nuestra ciudad. Todo el acordonamiento que hemos hecho en todos los espacios públicos de la ciudad, ahí está protección civil. Todas las emergencias que hemos tenido por parte del COVID, traslados con personas que están enfermas, ahí ha estado protección civil. Los pocos incendios, bendito sea Dios, que tuvimos esta vez, ahí estuvo protección civil. Ahora con la limpieza de todos los arroyos, porque vienen ya el tiempo de lluvias y tenemos que estar preparados para no tener contingencia, ahí está protección civil. Creo que es digno de reconocer que es una unidad que ha trabajado muy bien. Y bueno, la representa Alberto, pero aquí todos, 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 todos tienen el mismo valor. Todos arriesgan su vida por la de los demás. Es un trabajo muy noble, es un trabajo que requiere de muchísimo corazón y creo que ellos tienen bien puesta la camiseta por nuestro querido Zapotlán. Por eso, mi reconocimiento para todos ustedes, muchachos. Muchísimas gracias por toda su labor, muchísimas gracias por querer a los zapotlenses y muchísimas gracias por hacer equipo con un servidor y con todos los regidores. Ayer, como todos sabemos, el índice de contagios ha estado subiendo. El día de ayer, tenemos, al día de ayer todavía las cifras son de 26. Déjenme decirles que penosamente de esos 26, hay cinco que son jóvenes. No son inmunes los jóvenes, también se enferman y ese es un riesgo para todos nosotros. Cinco de entre 20 y 32 años. Ahí está el problema, que luego creen los jóvenes que nada más a los viejitos les da y eso es mentira. Tenemos que hacer y redoblar esfuerzos, no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir trabajando. Se tenía que abrir la reactivación económica, sí, porque también tenemos otro grave problema ahí, pero esto no quiere decir que vamos a andar en la calle de paseo y vamos a andar haciendo las cosas como las hacíamos antes. Esto no puede pasar. Y creo que la tarea que estamos haciendo nuevamente de la mano de Protección Civil es recorrer. ¿Qué hicimos? Quitamos dos filtros de las entradas de la ciudad, dejamos uno solo donde hay más afluencia vehicular, pero ahora esas personas y esos personal que estaban en esos filtros se vino a hacer operativos a la ciudad. Ayer iniciamos un operativo en todo el transporte público, donde todos los días estuvieron supervisando los camiones que todo el mundo traiga su cubrebocas. En los establecimientos del centro histórico, que no venga la gente y se siente al jardín. Estamos haciendo todo lo posible porque las cosas caminen en Zapotlán lo mejor posible. ¿Sí tenemos 26 casos? Pues sí, porque de mi parte sería muy irresponsable no hacer pruebas o ponerme a que hagan pruebas para decir que tenemos un caso 2, donde eso es mentirle a los ciudadanos. Estamos haciendo entre 30 y 40 pruebas todos los días. Y déjenme decirles que la semana pasada metimos 120 pruebas rápidas, de las cuales, de esas 120 pruebas rápidas, solamente dos salieron positivos, todos los demás negativos. Se siguen haciendo las pruebas PCR, pero estamos haciendo entre 30 y 40 pruebas todos los días. Tenemos que ir a buscar a las personas que están enfermas. No nos debemos de asustar si resultan 2, 3, 4, 5 casos más. Es porque los estamos buscando. Nos debemos de preocupar y nos debemos de ocupar para que, haciendo ese ejercicio, blindemos a los demás. En la reactivación económica, la gente me pregunta y me dice, Presidente, ¿por qué abriste los bares? Los que están abiertos son los que dicen restaurant bar y el decreto dice que el restaurant bar tiene que estar abierto y que es esencial. Con cierto, ocupación de comensales. Ya tuve un ejercicio yo con todos los dueños de los restaurant bar. Llegamos a un acuerdo firmado y creo que las cosas tienen que cambiar. Tienen que meterse y tienen que ayudarnos. Pero también hago un llamado. ¿Por qué tienes que ir a la fiesta o por qué tienes que ir a echarte un vino si te lo puedes tomar en tu casa? No es tiempo de salir a la calle. O sea, el presidente no tiene la culpa de que vaya a salvar. Si tú eres consciente, te tienes que quedar en tu casa y tienes que cuidar a los demás. Hay personas que son muy conscientes y lo están haciendo y por eso mi felicitación para ellos. Pero hay personas que no y desgraciadamente nosotros como autoridades, el presidente y los regidores, no tenemos la culpa. Lo único que queremos es que la gente se cuide y que cuide a los demás. Creo que vamos poco a poco a salir adelante. Los casos que tenemos son porque los hemos buscado. Porque si nosotros vemos la relación de los municipios que tienen uno es porque hacen una prueba al día o ninguna. Si nosotros hubiéramos hecho ese ejercicio, pues ahorita les estuviera diciendo que tuviéramos tres casos. Y eso es mentirle al zapotlés, mentirle al ciudadano. Y vamos a seguir haciendo más pruebas las que me manden porque va a llegar el momento que no vamos a tener. Pero mientras haya, yo ayer personalmente le pedí al secretario de salud, ayer tuve la oportunidad de platicar con él en una gira del gobernador que me siga mandando las pruebas. Quiero seguir haciendo pruebas en Zapotlán. No es una idea mía, es lo que dice la Organización Mundial de la Salud que es lo correcto para poder aplanar o para poder corregir más rápido los contagios. Es un tema que vamos a seguir. Quiero avisarles también que a partir de este viernes regresamos nuevamente a las mega sanitizaciones. Habíamos dejado hacer ese ejercicio porque no es nada fácil, los agroproductores pues también se cansan y también invierten, pero ayer hablé con ellos, nuevamente ellos están dispuestos a seguir haciendo el ejercicio porque ese ejercicio no le cuesta un solo peso al ayuntamiento. Y a partir de este viernes otra vez entramos con cerca de 35 turbinas y vamos a volver a sanitizar nuestra ciudad ahorita que hemos tenido contagios. Volvemos con ese ejercicio. Y también ya por último quiero darles una excelente noticia, creo que le va a gustar a la regidora Liz. Nosotros tenemos un inmueble que estaba ocupado antes por Precisa Dental, es un inmueble que está en la colonia Constituyentes, donde tengo propuesta para dos, tres empresas para rentárnoslo, pero he decidido que iba a ser la nueva unidad y el destacamento de protección civil del municipio. Vamos a condicionar dormitorios, vamos a condicionar... Vamos a condicionar lugar para todas las patrullas, para todas las pipas, para todos los carros bomba, vamos a condicionar dormitorios para la gente de protección civil y creo que se merecen tener un espacio digno de lo que ellos representan. Aquí, en el ayuntamiento, y yo quiero caracterizarme por premiar a quien de veras trabaje, a quien simule, ni siquiera lo voy a nombrar, pero a quien verdaderamente trabaja y se le ve el orgullo de ser zapotlense y de trabajar y de sudar la camiseta de protección civil, que es a mis compañeros encabezados por el comandante Alberto, vamos a, en unos días más, por parte de Cabildo, darles y asignarles ese espacio a nuestros compañeros de protección civil, porque se merecen tener un espacio digno aquí, en nuestra querida Zapotlán. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Les propondría, les propondría en la agenda de puntos varios, si quieren, traemos el punto tres, asuntos varios, y en el número ocho, el desahogo de los asuntos varios. Si exponen nuestros compañeros, continuamos con la agenda, y en el punto ocho, entramos a asuntos varios, y en ese momento se desahoguen. Viene la aprobación del acta de la sesión anterior, para omitir, darle lectura, y por los tiempos de la reunión, comentarles que ya está firmada por cada uno de los que asistieron a la sesión pasada, por lo que sería pertinente omitir la la lectura, ya está firmada por ustedes, la tuvieron en presencia y la firmaron, y daríamos oportunidad para que nuestros compañeros de Protección Civil nos hagan la presentación del Plan Estratégico Institucional COVID-19, dando inicio el comandante Alberto Gutiérrez, nada más antes si me permitieran, omitir en la lista de asistentes mencionar al coordinador de participación ciudadana, Julián Hernández, perdón, Julián que no te mencione, y doy cuenta también de la llegada del ingeniero Ángel Ávalos, coordinador general de movilidad de aquí del municipio. Les damos el uso de la voz al comandante Alberto Gutiérrez para que nos haga la presentación del Plan Estratégico Institucional COVID-19. Bueno, buenos días, buenos días a todo el consejo, a todo el comité de emergencias y a todos los regidores con todo el respeto electido la autorización para hacer la presentación de un plan estratégico que sacó la unidad municipal apegado a lo que en cuanto se dio que sacaron de la administración el plan emergente Zapotlán COVID-19. Cuando nosotros vimos esa presentación nosotros nos vimos a la tarea de sacar las estrategias que pudiéramos llevar a cabo en el plan estratégico este que sacamos. Las estrategias y actividades que hemos llevado a cabo dentro de la unidad municipal han sido la sanitización que iniciamos con las mochilas no iniciamos con ninguna asesora con las mochilas que traíamos portables en las áreas públicas como el tianguis central camionera las plazas comerciales paradas de autobuses las casas hogar en los asilos los seguimos haciendo cada tercer o cuarto día para que es esa solicitud de quienes administran el asilo San José y el asilo de Cruz Roja Vicentina. Asimismo la elaboración de gel antibacterial para la distribución a la población nosotros hemos sido desde hace 65 días el abastecimiento total del gel para el tianguis mercado municipal y parte del edificio público de aquí hemos también trabajado en los filtros estuvimos con gel que nosotros mismos estábamos produciendo el gel y algunos productos de los que se están usando ahora en la contingencia se aumentaron mucho la verdad es que había un solo litro de gel que valía hasta 120 pesos la elaboración de mil litros que habíamos calculado costaban 463 mil pesos y nosotros lo elaboramos con 43 mil pesos que fue lo que pidió la parte de con el señor Héctor Toscano difundir las medidas de seguridad lo hemos hecho en nuestras redes lo hemos hecho en parte de la página de la unidad municipal así mismo trajimos el perifoneo con las unidades de la unidad municipal de día de tarde de noche en la zona centro y parte de las colonias del sur y del norte y oriente y poniente para que estuvieran enterados de que principalmente cuáles eran las medidas de contención en esta pandemia que se había declarado en la nación y en el en el estado y en el municipio trabajamos con el banco con los bancos con los bancos en la distancia la verdad fue un tema muy complicado pero nunca bajamos la guardia finalmente la unidad municipal siempre se ha preocupado de que tengan un programa específico de protección civil y ahí viene especificado un manual de continuidad de operaciones lo que pasa es que a veces quien lo tiene no lo ve ni lo valora realmente ese es un valor muy inmenso a darle continuidad no sólo en las pandemias en los terremotos y en todo lo que tengamos de fenómenos perturbadores que tendremos que seguir las acciones y seguir trabajando los bancos ahora creo que han no es lo que quisiéramos pero yo creo que si le bajamos un 70% del índice porque ahora lo hacen por fichas con horarios y siguen laborando algunas de las sucursales abrieron las dos sucursales que tenían cerrada alguna fue un tema pues que ellos también tenían que tratar con sus autoridades en México pero finalmente tuvimos el apoyo de los regidores tuvimos el apoyo de otras personas de aquí de la administración y trabajamos en conjunto para darle fluidez a esto la instalación del túnel sanitizador que tenemos aquí en frente del edificio público que ha sido desde que inició le dimos alguna formalidad para que tuviera las características de un túnel que a lo mejor vale 250 mil pesos pero que el producto cuando vimos la fecha técnica de COFEPRIS fue algo de lo que convenció y lo están aplicando mucho en el API en Manzanillo y donde tienen la parte de aduanas que fue lo que una de las gentes que nos hizo la presentación las mega sanitizaciones que desde el inicio de que se iba a llevar a cabo esto yo sé que a lo mejor dicen es nada más darle al tractor y darle por aquí y darle por allá no tuvimos una planeación completa que finalmente es parte de lo que desde hace años hacemos dentro de la unidad municipal y en todas estas acciones ya traíamos algunos planes que nada más los adaptamos a cómo lo podíamos aplicar en esas mega sanitizaciones para tener los recursos que teníamos humanos y motrices para poderlos llevar a cabo y cubriéramos el 100% de la ciudad el apoyo en la verificación de temperaturas y aplicación de encuestas lo acaba de decir el presidente finalmente yo creo que es parte del trabajo que hemos hecho por mucho tiempo nosotros en cada uno de los planes esta vez trabajamos tres a la par tuvimos este plan estratégico para la pandemia tuvimos semana santa y pascua que no teníamos visitas a los balnearios pero finalmente había circulación por la autopista carretera libre lo que hacemos es atención a los rescates y todo lo que da continuidad en estos filtros sanitarios al principio pues también teníamos que ir haciendo adaptaciones y ir ajustando los tiempos y todo lo que hacíamos tuvimos un filtro a la entrada sur un filtro a la entrada norte y uno al poniente que yo creo que si dieron resultados sí, sí dieron resultados porque de inicio mucha gente hasta se sentía tranquila cuando le tomamos la temperatura estos termómetros poca gente los había utilizado se capacitó alguna gente para poderle dar fluidez también a esto de lo de del COVID y que supieran exactamente qué es lo que estábamos haciendo en esos filtros sanitarios creamos un formato inmediato que se llenaba como cuestionario si cumplía o nos marcaba arriba de 38 le dábamos continuidad al servicio y lo trasladábamos a diferentes hospitales o al hospital o al centro de salud número 2 también tuvimos algunas emergencias que tuvieron que irse en el aéreo porque fue de lo del chorrito del producto que se estuvo vendiendo en diferentes municipios y que finalmente como se los comenté desde el inicio de la pandemia Ciudad Guzmán es regional y aquí va a venir todo y la verdad es quien va a mover todo va a ser el municipio nosotros activamos el helipunto nosotros enviamos las coordenadas al piloto nosotros le damos continuidad para apoyar al hospital regional y a todos los hospitales que se encuentran dentro de Ciudad Guzmán para el traslado de los pacientes y el soporte vital de aquí hasta que llegue al hospital Caballero Guadalajara esa es la parte que no dejamos de hacer ninguna de estas actividades lo acaba de decir el presidente finalmente ahora aquí en la unidad municipal han cambiado muchas cosas antes teníamos exactamente el jefe de la de la corbata o el jefe que venía hoy hemos estado todos al frente yo no puedo estar en mi casa y desde ahí están dando creo que si nos vamos a orar en todas estas hemos estado todos las fotos y evidencias como las que tenemos ahí dicen muchas cosas de las que ahorita no solo hicimos un pequeño resumen de las muchas actividades que hemos llevado a cabo esta parte yo creo que es tan importante que finalmente yo les decía de aquí estamos aprendiendo muchas cosas que ya un poco hacíamos pero las estamos ajustando a mí yo me siento muy contento de haber trabajado todo esto porque finalmente dentro de mi persona y dentro de mucho de la unidad municipal han crecido mucha gente que al final no teníamos esa gran experiencia yo les dije en los filtros la perseverancia es la que va a decir quién es quién es cierto en tres días cuatro días nos cansamos pero lo que hacía el presidente fueron sesenta y tantos días y a la fecha todavía tenemos uno allá y eso yo se lo agradezco a todos el presidente tuvo la confianza el secretario tuvo la confianza y muchos de los regidores y aquí estamos solo hemos trabajado parte de la contención para esta pandemia dentro porque es el municipio más grande de la región y es a donde nos va a llegar todo esto entonces dentro de estas actividades nosotros siempre protección civil preocupado desde el sismo del ochenta y cinco cuando nació en el ochenta y seis trabaja el antes durante y después lo decía el presidente dentro de la rehabilitación o la reactivación nada más le cambiamos eso de los negocios ahora traemos diferentes tareas que tendremos que ir ajustando en cada una de las fases todo esto yo creo que ha sido un buen trabajo del municipio ha sido parte de lo que hemos aportado a las tareas que lleva el plan emergente de Zapotlán y que finalmente pues yo también agradezco al equipo de la unidad municipal porque pues se han puesto a la altura de esto que no conocíamos y desconocíamos muchos de los que estamos ahora en Zapotlán ahora viene algo de los resultados de estiaje el estiaje también fue parte de lo que se trabajó decía alguien por ahí pues incendio no va a haber si hubo no al mismo nivel que tuvimos el año pasado pero algunas estrategias también las cambiamos nosotros dentro de la unidad municipal esto lo va a presentar Silvia mandamos una brigada de ataque rápido iniciaba un incendio de Pastizal que se nos fuera a ir a lo forestal hoy no esperábamos ni a Conafor ni a Semade sino como municipio nos preocupábamos porque no se nos extendiera aquí lo que pasaba era propagación propagación por falta de atención y ahí está quienes conocen del tema que está aquí Medio Ambiente Lupita y algunos que ya están es ir adecuando lo que ya tenemos con lo poco que tenemos podemos hacer mucho por el municipio el municipio es grande y tiene la mayor cantidad de riesgos pero también tiene un alto riesgo que pocos municipios lo tienen y eso es estudiarlo checarlo revisarlo y ver cómo podemos hacer esas estrategias realmente con objetividad que tenga funcionamiento y los resultados lo van a decir le cedo la palabra a mi compañera Cintia para que le dé la continuidad Buenos días a todos a todo el consejo mi nombre es Cintia Barragán y a mí me toca intervenir en la parte de los resultados del plan de estiaje y Semana Santa y Pascua como ya lo dijo el comandante nosotros cada año implementamos planes especiales que tienen objetivos y estrategias muy implementadas pues para disminuir la vulnerabilidad a la que Zapotlán el Grande está expuesto siempre lo hemos comentado nosotros estamos en una zona considerada como de alto riesgo por todos los fenómenos tanto naturales y antropogénicos dentro del municipio pero finalmente como unidad municipal el trabajo que reforzamos día a día es la prevención sabemos que el índice de servicios y el índice de vulnerabilidad disminuye o claro con trabajos de prevención y obras de mitigación una acción que se implementó en esta temporada de estiaje fue dejar una guardia operativa exclusivamente para el temporal de estiaje con mismo personal de la unidad municipal nuestras jornadas laborales son de 24 horas por 48 de descanso quiere decir que la guardia que iba saliendo de ese personal se quedaba exclusivamente para atender incendios tanto de pastizal como de estiaje o sobre las montañas que ya se pudiera correr a lo forestal esta estrategia realmente funcionó porque ningún incendio se fue a lo forestal los incendios de alguna forma actúan tanto influye más bien la cantidad de maleza lo que se está quemando o lo que está en combustión y la dirección del viento entonces en este sentido en cuanto se detectaba un foco de un incendio de un incendio que estaban iniciando pues la brigada inmediatamente iba atendía para evitar la propagación y esta brigada que cubre los incendios forestales también ya se le avisaba a CONAFOR para reforzar los esfuerzos en caso de que el incendio pues estuviera más en combustión pero para disminuir la vulnerabilidad estuvimos también trabajando con las brigadas forestales que también nos ayudaban a la contención de evitar que estos incendios se propagaran realmente en el municipio solamente se atendieron incendios de pastizal que en muchas ocasiones son errores humanos es provocado por la gente por la quema de basura por aventar ciertos productos flamables a las zonas de los baldíos y pues dentro del temporal de este estos fueron los resultados y englobamos todos los incendios en general pastizal quemas de basura forestal incendios de casa habitación etcétera y como se podrán dar cuenta pues este año si disminuyó mucho el servicio de los incendios en el 2018 se atendieron 410 en el 2019 483 y ahora en el lo que va de este 2020 van 356 porque van a disminuir los incendios pues porque ya iniciamos en realidad el temporal de estiaje ya finalizó ahora ya tenemos el plan de lluvias y ciclones y pues obviamente los incendios disminuyen por la humedad y por todo lo que conlleva este nuevo temporal que ya arrancó el 15 de mayo algo de lo que algo de lo que no mencionamos a lo mejor aquí en este resumen fue las brechas cortafuegos hacia la montaña poniente en lo que es Atequizayán y la parte de la montaña oriente no se habían rehabilitado desde hace años las brechas el año pasado que se nos propagó acá en la parte poniente que era la mesa del carpintero que colindamos con San Gabriel con Tuxpan y con Sayula finalmente yo hice una medición de la superficie afectada del año pasado y Zapotrán tenía el 10% el 10% de lo que pertenece al municipio pero ese no era el tema no queremos ni un 1% el tema era rehabilitar la maquinaria se metió con anticipación en el plan preventivo de rehabilitación de brechas cortafuegos y que tuvimos a bien la formación de una brigada municipal que la comanda creo que Fomento Agropecuario que también tuvimos el apoyo cuando era necesario para que nos tuviéramos ese apoyo pero las brechas cortafuegos fueron muy importantes ¿por qué? porque hay incendios que realmente se propagan por la cantidad de combustible por la temperatura que tengamos en el día y que son factores claves para que el incendio tenga todos los factores y sea se propague en lo forestal una de las estrategias también fue esa la rehabilitación vamos a verlo no tenemos algunas de las imágenes pero si tenemos lo que se rehabilitó en la montaña oriente digo perdón en la poniente y en la oriente y todo lo que hicimos en la parte del frenito que también ahí colindamos mucho con Tuxpan Tuxpan tiene la parte de los mazos y todo ese cerro es del municipio de Tuxpan pero hay municipios que realmente no se preocupan por ese trabajo que hacemos preventivo ni en lo operativo tienen la misma el problema que yo creo que tenemos todos los municipios la cantidad de elementos es reducida pero pues hay que hacer estrategias para poder estar siempre pendientes de este trabajo que yo creo que lo más importante nos hubiéramos visto muy mal con la contingencia y todo lo que teníamos y todavía agregarle el humo como el que tuvimos el año pasado aquí dentro del municipio entonces pues es algo de lo que quería mencionar pero en este temporal de estiaje muchas gracias alguna pregunta o duda sobre el temporal de estiaje no bueno ya vamos a darles a conocer lo que es el plan especial de lluvias y ciclones 2020 este plan se implementa año con año y se actualiza obviamente conforme el pronóstico que se tiene para este temporal formalmente inicia el 15 de mayo y concluye hasta el 30 de noviembre por el área del pacífico se esperan cerca de 15 a 18 ciclones tropicales desde tormentas tropicales huracanes o ciclones y por el área del atlántico se esperan cerca de 15 a 19 tormentas huracanes y ciclones que da un total de 30 a 37 en todo lo que es el temporal de lluvias y ciclones realmente a nosotros nos ocupa o nos preocupa un poco más lo que es por el área del pacífico no quiere decir que por el atlántico no nos afecte pero realmente ponemos un poco más de atención o monitoreamos un poco más lo que son los pronósticos para el pacífico este documento que puede estar disponible para todos ustedes es un documento que presentamos al Senapred y es un documento que se le entrega a la unidad estatal de protección civil y bomberos de nuestro plan especial de lo que se ha estado implementando para las medidas preventivas este legajo contiene todos estos puntos contiene una introducción contiene antecedentes objetivos fundamento legal una estructura organizacional responsabilidades específicas y acciones específicas de cada una de las dependencias que participan en este plan especial vienen actividades permanentes de prevención y mitigación que esas las tenemos que realizar todo el año esas no no se modifican viene el organigrama vienen las zonas de mayor vulnerabilidad las dependencias de instituciones participantes y lo que es la gestión integral de riesgo en esta parte se contemplan todas las acciones de prevención de auxilio y de recuperación en caso de una contingencia mayor o en caso de hasta de una simple tormenta que ahorita han visto que el primero de mayo justamente cayó la primera tormenta aquí en Zapotlán después vienen los recursos humanos y motrices de la unidad municipal los directorios telefónicos de todas las dependencias que participan y el manejo de la contingencia y nuestro plan de continuidad de operaciones que ya lo decía el comandante nosotros tenemos que tener un plan de continuidad de operaciones porque nosotros no podemos parar como institución y se complementa con este plan y el último pues vienen todas las acciones y recomendaciones de difusión y capacitación que se le imparte a la población realmente es un documento bastante extenso como para leérselos ahora sí que de corridito pero creo que dimos tres puntos más importantes que por ejemplo dentro de la de la una anterior por ejemplo dentro de la gestión integral de riesgos ahí se ve todos los protocolos que se deben de realizar ante una contingencia la activación de refugios temporales la limpieza de los de los arroyos el monitoreo de los fenómenos en caso de evacuar a una población a una colonia los protocolos y pasos a seguir para la evacuación los recursos que se puedan solicitar etcétera pero le uso el uso de la voz al comandante que nos va a hablar de los objetivos de este plan bueno dentro de los objetivos que hacemos rápidamente nosotros es concientizar a la población de su exposición por agentes perturbadores de origen hidrometeorológico para fomentar las medidas de autoprotección y realicen e implementen un plan familiar el año pasado de acuerdo a las quemazones que habíamos tenido en la montaña oriente trabajamos un plan de acción muy efectivo con el Frenito y Atequizayán tan fácil que el delegado tuvo que evacuar en una noche a tres domicilios y que fue muy afortunado no queremos arriesgar a nadie tendremos que trabajar en toda esa parte lo mismo hacemos con Chuloapan lo mismo hacemos con Pablo Luis Juan son colonias que ya están ahí y que siguen teniendo esa vulnerabilidad a un deslave a escurrimientos que tenemos de la montaña y que pudieran causar alguna afectación e impulsar y fortalecer las acciones de prevención auxilio y recuperación en un enfoque interinstitucional e involucrar a organismos de los sectores público, privado y social medios de comunicación y organismos no gubernamentales con el fin de proporcionar una adecuada y oportuna respuesta de emergencias dirigidas a la sociedad y población yo creo que aquí siempre hemos coordinado acciones con quien debe ser la Cruz Roja Mexicana en los filtros está presente está presente como en el huracán Patricia fue parte de lo que nos ayudó con cuerdas y todo lo que ellos tienen en rescate que también ahí participo y orgullosamente desde hace mucho tiempo soy voluntario y esa parte yo creo que tenemos que seguirla trabajando hay muchas instituciones la unidad estatal pero acuérdense la unidad estatal tiene también limitaciones en ciertos su cantidad de elementos y que tiene que cubrir la región pero nosotros como municipio nos preocupa Zapotlán y sus tres delegaciones y hemos trabajado de la mano con muchas instituciones en las cuales hemos llevado Ingrid y Manuel por ejemplo hablaba Cintia de que nos afectan del Pacífico y del Atlántico y ese fue un caso que se juntaron los dos huracanes con las dos tormentas y al final la cantidad de agua que cayó sobre el municipio fue lo que nos tuvo tuvimos afectaciones los objetivos también parte de ello informar a la población que se encuentra sentada en zonas de mayor vulnerabilidad las medidas preventivas y operativas implementando planes de acción para mitigar los efectos adversos a los fenómenos hidrometrológicos capacitar a la población en los riesgos específicos a los que se encuentran expuestos Cintia en la parte de la capacitación visita a los delegados ponemos fecha llevamos a la población a una capacitación cómo va a ser el plan cómo va a ser el sistema del hartamiento temprano con el monitoreo que estamos haciendo de cada una de las tormentas ciertamente hay tormentas que las monitoreamos de alguna manera y nos pueden sorprender trayendo alguna tormenta intensa o alguna tormenta torrencial que no la tengamos monitoreada de esa manera realizar el monitoreo y evolución de los fenómenos del origen hidrometrológico para determinar acciones a realizar y los avisos preventivos correspondientes que serán emitidos a la población tenemos un grupo de comité de emergencias y están los tres delegados los tres delegados están dentro ellos saben de la tormenta que puede afectar a Ciudad Guzmán y en esa parte empiezan a trabajar esos son los objetivos que tenemos en esta parte también ustedes van a ver enseguida con Carlos que es la parte de gestión integral del riesgo que fue lo que se trabajó en este plan preventivo pues como les comentaba dentro de las actividades de prevención que duran todo el año aquí se tiene una tabla donde cada departamento específicamente del municipio tiene una acción específica preventiva que dura todo el bendito año ejemplo la coordinación que preside el oficial Carlos Chalico pues ellos todo el año están monitoreando que no se asienten terrenos o zonas en riesgos hidrometrológicos para que no de alguna forma no se exponga más a la población todo el año están monitoreando lo que son las construcciones lo que son las obras de mitigación la limpieza de canales la limpieza de los arroyos de los cauces que todo esto no nomás es en el temporal ellos todo el año están monitoreando estas zonas así mismo se hace un censo se actualiza un censo de la población que está vulnerable y que este censo de hecho nos funciona a nosotros para saber cuántas personas están en mayor vulnerabilidad que sabemos pues que por ejemplo el delegado del del fresnito perdón de Atequizayán con este censo se apoyó para evacuar el año pasado a tres familias que representaba riesgo por una tormenta que hubo y así vienen desglosadas acciones preventivas de cada departamento y de las dependencias externas que nos apoyan cada dependencia externa pues tiene que tener su plan de continuidad de operaciones para el restablecimiento de los servicios básicos CFE por ejemplo Cruz Roja que aunque sea una dependencia externa todo el tiempo está dentro de los planes especiales de nosotros porque es un pilar muy importante para reforzar el recurso humano y motriz para llevar a cabo estos planes y por último pues nada más les presentamos un poquito lo que se le da de difusión a la población realmente a veces nosotros no sabemos interpretar ni siquiera cómo se se va intensificando un ciclón o cómo inicia un ciclón tropical una tormenta cómo se convierte huracán qué significa que sea huracán este 1, 2, 3, 4, 5 qué acciones preventivas y reactivas debemos de realizar en cada una de las fases tanto de la intensidad de los ciclones como las fases de acercamiento y sobre todo las partes de la de la evacuación para zonas de mayor vulnerabilidad nosotros le explicamos a la población qué es un ciclón tropical cómo inicia cómo se va intensificando a qué velocidad de los vientos va aumentando qué riesgos podemos tener y qué acciones preventivas debemos de estar implementando en cada una de las fases obviamente cuando el ciclón se está acercando ya es fase 3 o 4 aquí es donde nosotros ya tomamos o hacemos la toma de decisión para hacer evacuación o que las personas pues se tengan que resguardar como en el caso del huracán patricio así mismo implementamos lo que son las planes acciones de evacuación que tenemos ya muy específicamente en atequizayán en el fresnito y en algunas zonas de aquí de las colonias más vulnerables donde ya nos pusimos de acuerdo cuál es el sistema de alertamiento de hecho tenemos un grupo permanente todo el año de los delegados junto con una brigada vecinal que es de primera respuesta donde ellos les estamos pasando todo el tiempo la información y aquí en este temporal cuando inicia el de lluvia se refuerza porque les pasamos todos los días el pronóstico del tiempo ya ahí nosotros vamos monitoreando los ciclones a través de los enlaces oficiales como lo que es Conagua el servicio meteorológico nacional y obviamente los boletines informativos que envía Protección Civil y Bomberos de Jalisco ya con esto nosotros nos vamos dando una idea de qué intensidad o qué magnitud de impacto va a tener y es como vamos alertando a la aprobación por fácil le voy a ceder el uso de la voz al oficial Carlos para que nos dé alguna simple perdón nos informe de lo que se ha hecho preventivamente dentro del plan especial de lluvias buenos días bueno por parte de la coordinación técnica de gestión integral de riesgos como dijo la compañera Cintia desde que terminan las lluvias del año pasado nos dimos a la tarea de hacer recorridos por todos los arroyos y causas naturales del municipio en este recorrido visualizamos puntos donde pudiéramos tener conflicto a lo de que se evacúe todo el agua proveniente de todas las partes altas aquí al municipio verdad entonces hicimos una identificación de peligros un análisis de riesgos y con base en eso le dimos prioridad a las necesidades de desasolver de estos arroyos entonces estas son algunas imágenes de las intervenciones que se realizaron este año este trabajo es año con año no quiere decir que por ejemplo si intervienen hoy el colector volcanes tiene que ser necesariamente el año que viene otra vez intervenido sino que esta intervención nos puede durar hasta tres cuatro años verdad entonces actualmente llevamos un 80% de avance este consideramos que estamos bien en cuestión de la limpieza estas son las prioridades que nosotros tenemos actualmente ahorita el canal hidrológico Jalisco que ya lleva un avance significativo el escurrimiento de la colonia Pastor de arriba que se fijan este ahí tuvimos un problema porque empezaron a rellenar lo que es el arroyo dimos parte a Comisión Nacional del Agua para que viniera a hacer la investigación finalmente si ellos no no intervienen jurídicamente es difícil pues retirar a a todas estas personas que están o que se pretenden instalar en zonas de riesgo también tenemos el escurrimiento de la giralda el arroyo de Chuloapan el arroyo de los guayabos seccionamos porque realmente es muy grande este arroyo entonces seccionamos para nosotros informarle al ingeniero de maquinaria y decirle sabes que todo lo demás está bien nada más ocupamos la intervención en estas áreas y bueno finalmente como punto número 15 tenemos pendientes con base al avance de temporal de lluvias que quiere decir que por ejemplo ahorita puede estar bien un arroyo pero con las primeras lluvias puede haber arrastre de material sólido que pueda bloquear para las posteriores lluvias entonces hay que hacer nuevamente recorridos hay que hacer trabajos de limpieza finalmente este le vamos a presentar un video que nos apoyaron de comunicación social sobre estas actividades preventivas la unidad municipal de protección civil y bomberos de zapotlán realiza labores de supervisión y análisis de riesgos en canales arroyos y causas del municipio para el temporal de lluvias y ciclones 2020 estamos en un arroyo este que está siendo intervenido por la maquinaria del ayuntamiento este esta intervención es debido a que nosotros hicimos un análisis de riesgos previo donde determinamos que este que es necesario su desasolver ahorita este arroyo ya ya fue intervenido en una parte nada más están reforzando lo que son sus hombros para que quede adecuadamente y que cuando baje agua no se vaya el escurrimiento de agua hacia otras áreas el objetivo es conocer las condiciones en que se encuentran y detectar si existe en ellos basura restos de animales piedras arena u otros objetos que impidan el paso del flujo del agua detectamos una que haya presencia de basura que haya presencia de materiales sólidos como rocas que haya presencia de mucho material como arena si nosotros vemos esas características y donde haya infraestructura urbana como puentes o intersecciones ahí vamos a ver que tanto es el cajón hidrológico que tanta capacidad tiene de desolver de agua entonces con base de análisis vamos a determinar si se interviene o no los trabajos presentan ya un avance del 80% labores que también se realizan en las delegaciones de Atequizayán el Fresnito y la agencia de los depósitos vamos en un 80% de los arroyos todavía nos quedan unos tramos de algunos arroyos pero consideramos que ahorita como estamos estamos bien no creo que vayamos a tener problemas en este temporal que de hecho ya empezamos con el temporal de lluvias oficialmente el 15 de mayo inicia el temporal de lluvias ciclones entonces esperemos que nos vaya bien su evaluación e intervención es fundamental para prevenir inundaciones y desbordes en el temporal de lluvias la obstrucción de alcantarillas dentro de la ciudad y reducir o eliminar la posibilidad de afectaciones en viviendas gobierno de zapotlán tierra de grandes y finalmente esas son algunas gestiones que hicieron precisamente para esta limpieza de los cauces si se fijan uno está fechado en febrero y otro en mayo entonces es un trabajo que tenemos que estar continuamente vamos a continuar con estos recorridos de evaluación en los arroyos y vamos a estar generando igual documentación si si tienen alguna duda comentario quedan sus órdenes gracias muchas gracias Carlos preguntarles si entramos a la etapa como de preguntas y respuestas a asuntos varios para ir clarificando las dudas que nos pudieron haber surgido durante la presentación gracias buenos días bueno primeramente pues felicitar por todo el trabajo que han venido haciendo creo que el departamento de protección civil siempre ha sido de los más importantes y de los que más se hacen notar en todo el municipio solamente felicitarlos por su trabajo todo fue muy muy claro felicidades por el trabajo que están haciendo y nuevamente celebro que ya les van a dar instalaciones nuevas la verdad es una muy muy buena noticia eso es muy bueno y lo aplaudo también por parte del presidente es cuanto quiero aprovechar para reconocer también el trabajo que ha hecho protección civil la ha sido un trabajo muy arduo sin descansar creo que todas las contingencias que nos han tocado siempre salen adelante ellos no al frente como un primer respondiente yo me quedo muy satisfecho del trabajo que han realizado y creo que el hecho de entregarles un inmueble para poderse desarrollar como unidad integral es parte del reconocimiento como bien lo comentaba el presidente a la labor que han realizado porque Beto Chalico Cintia Dach todos que están por aquí presentes a ser extensiva la felicidad a todo el equipo un reconocimiento por todo el trabajo que han realizado y creo que esto hace que las demás dependencias se vayan sumando al trabajo que ustedes realizan quiero aprovechar por el caso de parques y jardines por parte de medio ambiente Lupita pues todo el apoyo que reciben también en ocasiones el material que tiene protección civil para un árbol que se cayó que se arribó simplemente ellos abren la pura vialidad porque no hay herramienta mayor y luego llega parques y jardines a complementar el trabajo al igual que obras públicas y un trabajo en equipo que nos ha permitido que esto vaya caminando hace un año estuvimos ahí hace un año ya fue el tema de San Gabriel ayer se cumplió un año el tema de San Gabriel y creo que la primera lluvia que aconteció hace poquito nos sacó un pequeño susto como bajó agua en Atequizayán hacia este lado tuve la oportunidad de ir yo hace tres meses incluso a Salcipuedes a recorrer todo el camino hasta Salcipuedes donde se generó la parte de lo que afectó a San Gabriel ya se ve un tanto de una me corrige lo que se ve una reforestación natural del propio medio ambiente se ve que está la vegetación ahí recuperándose por naturaleza propia y que me comentaban ellos que esta lluvia que pasó en Atequizayán nos sirvió de mucho para poder pasar a limpiar por etapas de una manera muy tranquila y que no sea algo que se venga fuerte y nos saque un susto mayor no ve que siéntense con todo el apoyo la regidora ha estado insistiendo siempre con el tema de sus instalaciones creo que ya estamos a punto de que sea un hecho y quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer a la señora Consuelo todo el apoyo que nos ha brindado siempre incondicional y hoy concretamente con los filtros sanitarios han estado Cruz Roja también ahí apoyándonos fuertemente en todo lo que requiere el ayuntamiento y nos sentimos muy contentos con todo el apoyo que nos han brindado me gustaría si alguien más tuviera algo que o pide alguna duda algún comentario Julián bueno yo solo a manera de comentario de repente nosotros como participación ciudadana somos los más pediches agradecerle comandante porque realmente esto no es ni la mitad de lo que diariamente se hace de repente que hay alguna maquinaria con problemas causándonos en alguna colonia y van y nos elaboran un dictamen detenemos nos centramos entramos en muchos temas entonces realmente aquí se ven los planes pero lo que hay de fondo lo que hay en el día a día que ya se quemó la casa que a veces hasta un peligro de un perro en cosas que normalmente no consideraríamos que son dentro de las funciones de protección civil pero cuando muchos teléfonos están sin contestar pues la varita mágica protección civil me va a contestar a la hora que sea y le va a entrar a cualquier tipo de problema agradecerle hacerle reconocimiento también Dani como coordinador de esta área y de otras áreas pues el impulso se ve que están respaldados que hay un trabajo de fondo la regidora también Liz que se ha preocupado por darles buenas instalaciones la indumentaria necesaria y un sinfín de cosas que creo que son muy importantes para realizar el trabajo diario y oportuno sería todo Sí, nada más yo creo que por último es agradecerles a todos la verdad de que hayan tenido a bien asistir a esta reunión era importante para nosotros porque nosotros vamos a hacer vamos a recabar las firmas del comité de emergencias nuevamente para tener todo en orden dentro de la unidad estatal porque revisan año con año el que se preocupe en los municipios por tener este plan especial que dudo que todos los municipios lo hagan pero si no lo hacen pues ya será responsabilidad cada uno para poder acceder a los fondos como el FODEN que es un fondo estatal en desastres o el FODEN tenemos que tener activamente las actas de instalación del consejo que la tenemos la de la sesión que nos obliga a tener cada dos veces por año y finalmente que tendremos que tener esa acta del comité de emergencias previo al temporal de lluvias y ciclones y de alguna manera cumplir con todo lo que la unidad estatal el CENAPRED el Centro Nacional de Prevenciones en Desastres que también tenemos cumplimiento con ellos y comunicación y pues una vez más agradecerle yo sé que aquí no está tampoco ni la mitad de los compañeros finalmente es un trabajo que han hecho entre todos hay gente muy valiosa dentro de la unidad municipal que sólo era darle un poquito de pulimiento pero finalmente yo sé que hay gente muy importante operativamente que como decían muchos de ustedes no sólo es estar ahí sino hasta arriesgar su vida y eso yo siempre y día con día se los he valorado y me lo he valorado yo también porque hemos estado todos estos días en la calle con fulano con mangano con perengano y hablando de esto por ejemplo de ambulancia no hablamos y tenemos la Cruz Roja y tenemos nosotros que somos los primeros que estamos ahí y que hemos llevado pacientes al hospital y que también los tenemos que regresar a su casa y con COVID y que antes de todo esto nos preocupamos porque lo primero para mí era la prevención dentro de nuestro personal porque yo sí sabía que esto iba a venir y que iba a tener etapas y donde yo también tengo una familia y tengo una familia y si todos la tenemos y todos tenemos miedo pues sí pero alguien tiene que hacer esa chamba y la chamba de nuestro municipio ha sido excelente porque hasta la limpieza de nuestras mismas ambulancias lo hacemos a diario si sanitizamos la ciudad también las ambulancias y también el personal y también gente que ya está debidamente capacitada para que tenga esa preparación no hay justificación yo se los dije en la capacitación yo solo soy un proveedor tendré que ver cómo me cuido yo cómo cuido mi familia y cómo cuido a los demás a nuestra población que finalmente es parte de la familia así lo siente un bombero cuando realmente disfruta su trabajo y ese es el trabajo que nosotros hacemos a diario con la población lo dice Julián fíjense cuál o cuándo uno de nosotros deja que contestara a las 3 de la mañana si a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana ahí estamos arriesgando el todo por el todo hasta que una gente me dé unos francasos por estar ahí a esa hora pero finalmente es trabajo que hemos hecho por nuestra gente y eso yo lo reconozco entonces yo les dije cuando se dio esa capacitación cuidémonos o esta es la capacitación y aquí no hay fallas ni justificación tenemos el equipo necesario sí hemos trabajado con el licenciado Daniel nuestro secretario con el presidente y demás gente de aquí de la administración los regidores para tener lo básico necesario que no corra riesgo nadie nadie y cuidarnos para poder seguir brindando este servicio yo sé que esto finalmente al tiempo la unidad municipal no tendrá lo suficiente pero está muy profesionalmente preparada para responder ante cualquier situación que tengamos dentro del municipio de eso estoy seguro muchas gracias y pues una vez más les agradezco muchas gracias a todos le voy a hacer el uso de la voz a la regidora presidenta de la comisión de protección civil para que realice la clausura de esta cuarta sesión muchas gracias siendo las 11 de la mañana con 28 minutos damos por clausurada la cuarta sesión del consejo municipal de protección civil y bomberos hoy miércoles 3 de junio del 2020 gracias Gracias. Gracias.